¡Hola Cochumers! El día de hoy te vamos a enseñar a cómo crear tu plano de planta desde un archivo CAD, una foto o buscando en nuestra propia plataforma un plano de planta que te guste o que se haga acordar a tu trabajo. Bueno, para ello vamos a nuevo proyecto, damos clic en nuevo proyecto, esperamos a que cargue. ¡Y listo! Una vez adentro te harás cuenta de que tenemos cuatro maneras de crear un nuevo proyecto, dibujar, importar CAD, importar imagen, buscar plano de planta. Bueno, el día de hoy vamos a importar CAD, damos clic en importar CAD, importar archivo CAD y te llevará todos estos archivos CAD que tienes. Seleccionamos el primero y damos en abrir. Bueno, tenemos que esperar unos cuantos segundos para que la plataforma pueda subir tu archivo CAD y pueda ser leído. ¡Y listo! Una vez adentro te dará una pequeña plataforma donde puedes escoger todos tus archivos y planos de planta que tienes. Bueno, para ello voy a seleccionar el tercer plano de planta. Damos en el tercer plano de planta y damos clic en confirmar. A su vez, tenemos que esperar unos cuantos segundos para que nuestra plataforma pueda crear el plano de planta que viene desde Torchivo CAD. ¡Y voilà! Como te darás cuenta, nuestro plano de planta ha sido creado. Tan fácil y sencillo, transfiriéndolo todo desde Torchivo CAD. Como te darás cuenta, a su vez, si vamos a vista superior, podemos ver que hay algunos muros que necesitan ser construidos o que necesitan ser colocados, ya que nuestra plataforma no ha sido capaz de reconocer totalmente tu plano de planta. Pero bueno, la gran mayoría de tu trabajo ha sido hecho. Ahora, vamos a borrar todo. Damos en confirmar. Ya que necesitamos en este momento importar una imagen para poder crear tu plano de planta desde una imagen. Vamos a tu lado izquierdo, en dibujar plano de planta. Y buscamos importar imagen. Damos clic en importar imagen. Y te llevarán las imágenes que tú tienes en tu ordenador. Por lo que para ello, en este video, voy a utilizar la segunda imagen. Damos a la segunda imagen. Y damos a abrir. Tenemos que esperar unos cuantos segundos hasta que nuestra plataforma pueda abrir la imagen que tú has seleccionado. Y listo. Te aparece en esta pequeña pantalla donde te dice selecciona el área que tú desees. Damos a auto recortar. Y voilà. Nuestra imagen ha sido subida. Ahora, esto te indica de cuánto quieres que sea la longitud de uno de tus muros. Para que así toda tu imagen sea acorde de los muros del que deseas. Por lo que para este muro le voy a poner de 5 metros. Y damos en confirmar. Y listo. Como te puedes ver, tu imagen ha sido agrandada a 5 metros para que así sea acorde de lo que tú quieres dibujar. Empezamos dibujando nuestro plano de planta. Damos en pared. Y vamos dibujando pared por pared. Tan fácil y sencillo. Solo con unos cuantos clics. Y ahí he creado mi primera habitación. Podemos seguir así, creando nuestras habitaciones, pared por pared. Claramente, como es un ejemplo rápido y sencillo, te darás cuenta de que no es tan perfecto como te gustaría. Pero una vez que tú lo hagas con más tiempo y más sencillo, te darás cuenta de que es tan fácil. Bueno, ahora vamos a poder colocar unas cuantas puertas. Damos clic en puertas, las copiamos y las colocamos. Igual aquí vamos a colocar otras puertas de diferente tipo de puertas. Estas son unas puertas que se abren. Y las otras eran unas puertas corredizas. Y también, para que se vea más bonito, vamos a colocar unas cuantas ventanas. Y ahí ya hemos creado nuestro plano de planta. Vamos a vista superior. Y podrás ver tu plano de planta. Y listo. Esa es la manera de que nuestra plataforma te permite crear un plano de planta desde una imagen. Ahora, vamos a borrar todo. Y te mostraré la función que a mí más me gusta. Que es buscar un plano de planta en nuestra propia plataforma. Para ello, vamos a dibujar plano de planta. A tu lado izquierdo, buscamos la opción que dice buscar plano de planta. Damos clic allí. Y te abrirá esta pequeña pantalla donde te dice buscar plano de piso. En ello, tenemos que dar unas pocas palabras claves. Como casa, departamento, o garraje, closet, entre otros. Para ello, hoy día voy a poner casa. Damos en casa. Damos clic. Y como podrás ver, hay distintos planos de planta que te ofrece la propia plataforma. Por lo que a mí me gusta el primer plano de planta. Y le damos clic en este. Y damos crear. Esperamos unos cuantos segundos a que la plataforma cree el plano de planta que a mí me gustó. Y listo. Como te darás cuenta, nuestro plano de planta ha sido creado desde el plano de planta que yo seleccioné en la plataforma. Al igual que en el primer paso del archivo CAD. Te darás cuenta que hay ciertos lugares donde no ha sido creado totalmente. O también hay ciertos muros que no se han creado totalmente. Por lo que debemos modificarlo un poco. Pero, básicamente ya tenemos todo nuestro plano de planta creado. Y esas son las tres maneras también de que nuestra plataforma te permite crear un plano de planta. Desde un archivo CAD. Desde una foto. O buscando un plano de planta con nuestra propia plataforma. Espero que te suscribas y el video te haya sido de tu agrado y haya sido de ayuda para ti. A su vez, si quieres seguir aprendiendo más con nosotros. Espera nuestros siguientes videos. Bye, bye.